¡Ay, Dios santo! Bueno, hola a todos, hoy estamos aquí para la reacción al primer tráiler de Capitán América 4, madre santa de Dios. No puede ser, ya cuatro películas de Capitán América, pero ya le pasaron la batuta al pinche Falcon. No sabemos nada de Falcon desde 2021. ¡Qué chido año fue el 2021! Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¡Han Solo! A ver... Wilson, hijo de Will. Pinche mamada, ya lo justificaron. Claro, como en Civil War, ¿no? ¡Ay, güey, espérate! Siento como que... a ver, a ver, ¿me equivoqué o no? A ver... ¿Isaía? Ah, el Capitán América Negro, ¿no? Al que bloquearon. Ah, mira, su característica patada. Por favor, que salga el líder. ¡Oh! Le dijo sus verdades. La Casa Blanca. ¡A la chingada se fue! Un nuevo mundo en español le pusieron. Un nuevo mundo. ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué mamás es esa, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡No! Yo no quiero ver a la D de Davo. Bueno. ¡Vaya! Pues me gustó. Estuvo... Bueno, a ver, me gustó. Estuvo bastante raro. Yo pensé que iba a salir el líder. Me hubiera encantado que saliera el líder. Y, pues, a ver, ¿qué onda? Ya justificaron lo del bigote en el... General Ross. Eh... Y, claro, tuvieron sus diferencias en Civil War, ¿no? O sea, el General Ross los cazaba. O sea, que estuvo cazando a... A Sam junto con el Capitán América y Natasha. No sé. Eso no me encanta. Que de repente digan... Sí, vamos a ser amigos. Bueno. Pues ya, ni modo. A ver qué tal sale. Ya se está el siguiente año. Así que, pues, dejan tu like. Nos vemos en el próximo día. Que tengan un magnánimo día. Hasta luego. ¡Ah! La bestia. No importa.